¡Oh! Señor, yo soy de Bolsón, y siempre lo tengo a cantar. Y a la camiseta de Bolsón, que no van a tener que dar. Siempre es tu y vuestra mala, la buena ya van a venir. A los corazones de la ley, siempre te va a salir sin ti. ¡Oh! Señor, yo soy de Bolsón, y siempre lo tengo a cantar. Y a la camiseta de Bolsón, que no van a tener que dar. Siempre es tu y vuestra mala, la buena ya van a venir. A los corazones de la ley, siempre te va a salir sin ti. ¡Oh! Señor, yo soy de Bolsón, y siempre lo tengo a cantar. A la camiseta de Bolsón, que no van a tener que dar. Siempre es tu y vuestra mala.